Copa Sur Finanzas 2024 Fecha 2 Partido Unión de Santa Fe vs Estudiantes de la Plata A los 11 minutos del primer tiempo, un jugador de rojo y blanco en una disputa por el balón golpea con violencia, intensidad y una fuerza desproporcionada a un adversario con los tapones en forma de plancha a la altura del gemelo de la pierna izquierda El árbitro, que tenía cercanía a la acción, relata que ve la falta que existe un pisotón pero en forma equívoca no advierte intensidad en la disputa por lo que decide amonestar al jugador infractor por juego temerario El VAR, en su chequeo, con distintos ángulos y velocidades y en uso de las consideraciones no identifica la alta intensidad que existió en la disputa, juego brusco, grave y confirma erróneamente la decisión inicial del árbitro de campo acto seguido, audios y videos VAR Sí, atento voy con el balón, Luqui Todo bien Bien, todo limpio, pecho Ahí atento, desentrada Dos pelotas Posible falta, posible falta dos, voy a revisar Va con amonestación Luqui, no, para mí Veo que se estira de atrás, no veo si lo pisa, veo que no hace la falta atrás temeraria, Salomé Déjamela, a ver Lo puede pisar atrás, no veo intensidad, no veo intensidad Ah, no veo intensidad, eh Ahí tenés el programa Lo tiras de atrás, lo pisas A ver, dame otra No tiene intensidad, eh Él dice que no la vio clara, no tiene intensidad, dice Ok, ¿qué relató él? Que no tiene, la vio el pisotón, todo, no vio, no vio, no tiene intensidad A ver, sí, déjamela un poco más, déjamela un poco más, déjamela un poco más, sale Y dame una amplia ahora, a ver No, pero, dame un segundito, Pablito, eh Sí, espere, sí, velocidad normal, a velocidad normal No, velocidad normal, mirala Sí, es lo que le estoy diciendo Pablo, me relata un poco la jugada, por favor Después se tira atrás y en la disputa, para mí que lo pisa, no veo intensidad ni nada Veo que puta, eh Perfecto 16 Está bien, dame un segundito Dame la 6, mirala No tiene intensidad para él, la vio bien Sí Vamos a verla en cámara, el punto de contacto lo tenemos Sí, déjame la velocidad normal La velocidad normal Para ver la intensidad Límite Sí, ok 16 Sí, está el programa Sí, el programa es clarísimo Con los tapones Le falta intensidad A ver, déjame la velocidad normal, déjame la velocidad normal Está el límite, Salud No es un error claro y obvio Ok Sí, está el límite, decíselo No, no, no Después cuando pase la jugada 16 16 16 16 16 16 Vera Sí Pablo, Pablo Te confirmo la amarilla 16 Gracias Verde, eh 18 Fruro 16 16 17 18 19 20 20 19 22 22 Gracias.